¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos, amiguitos míos y amiguitas mías! ¡Pero bueno, Goku! ¡Todo el día cabreado! ¡Todo el día cabreado! ¡Pero pon un poquito de sonrisa en esa cara! ¡Mira yo! ¡Bueno, gente! ¡Saluditos a todos! Bueno, ¿sabéis dónde estamos? ¡Estamos en Alistar Towers Defense! ¡Ojito! ¡Y tenemos unos códigos! ¡Tenemos un código súper nuevo! Y nada, vamos a poner todos los activísimos a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, y vamos a ir a por ellos, así que, gente, pegarle un pedazo de like Suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de Roblox para jugar en los directitos, como digo siempre ¡Me vuelvo loco! ¡Vamos a marear a Goku! ¡Vamos a marear a Goku! A ver si se cae del hombro, a ver si se cae A ver si se cae, ¿eh, Goku? Es un truco, ¿eh? Es un truco No, no se cae Bueno, gente, pues vamos a ir a por estos códigos, ¿vale? Vamos a ir a la ruletita ¡Ah! Vamos a ponernos un momento aquí, ¿eh? Vamos a ponernos un momentito aquí ¡Ojo! Aquí nos ponemos, aquí a lo alto ¡Aquí estamos! ¡Genial! Y vamos a ponernos aquí en la ruleta esta de aquí abajo a la derecha, ¿vale? Le vamos a pinchar ¡Ojito! Pinchamos Y sin más, los códigos ¿Vale? Los voy a poner Voy a dejar el último número porque si no se canjean al instante, ¿vale? Mirad todas las gemas que tengo, ¿eh? No he gastado nada, soy un rata ¿Vale? Voy a poner el primer código súper nuevo Y la última letra la pongo para que se canjee, ¿vale? Así que, atentos ¿Vale? El primer código, digo, siguiente Y es el primero, ¿vale? El siguiente es Tours Day ¡Pum! ¿Vale? Tengo que poner la N En cuanto ponga la N Nos van a dar 250 gemas Así que voy a poner la N Copiarlo ahí arriba que lo tenéis Y le damos En 3, 2, 1 Vamos a poner la N en minúsculas Bueno, le ha puesto mayúsculas pero no ha valido Ahí lo tenéis, 250 gemas Bueno, igual las mayúsculas y minúsculas no hace falta en este juego ¡Oh! ¿Vale? 250 ¡Mirad! 4.000 gemas ya ¡Madre mía de locos! Vamos a por el siguiente Vale, y el siguiente está Cod Tú es Day, tú es Day, ¿vale? Pero la Y Me falta la Y Lo tenéis arriba, me falta la Y Y esto nos va a dar 400 gemas Y una unidad de goteo ¡Ojito! 400 gemas y una unidad de goteo Así que voy a poner la Y ¿Vale? Tenéis el código perfecto ahí arriba Me falta solo la Y Lo pongo en 3, 2, 1 ¡Dame eso! ¡Vamos ahí! ¿250 gemas? Me han timado Creía que eran 400 Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal Y vamos a ir a por otro que es súper largo ¡Ojito con este código! Vale, pues este es, ¿vale? Me falta la T Perdonadme porque el otro sí que eran 250 gemas Y este es el que nos va a dar Las 400 gemas Y la unidad de goteo Perdonadme, ¿vale? Así que Código súper largo Madre mía, muy largo Copiarlo ahí arriba, ¿vale? Tengo que poner la T, ¿vale? La T La T De... ¿De qué de T? De T, de T De T, de T La T, de T, de T ¿Vale? Así que copiarlo Le damos a dar a la T Ojo, 400 gemas y una unidad de goteo Le damos en 3, 2, 1 T ¡Vamos! 400 gemas Y mega raro Nos ha dado ahí un... Un personaje ¡Vamos! ¡Zazaz! ¡Zazaz! ¡Sí! ¡Drip! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Vamos allá! Bueno Pues vamos a ir A por otro codiguito ¡Madre mía! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a por otro! Vale, el siguiente es Unt Donut Gains Code 21 ¿Vale? Me falta el 1 Me falta el 1 Hay códigos que no sé si ya tendré canjeados Pero voy a poner todos los activos ¿Vale? A lo mejor este ya lo tengo canjeados Y me dice que ya lo he canjeados Pero está activo ¿Vale? Y esto que nos va a dar Nos va a dar 250 gemazas otra vez Así que nos vamos a poner en casi 5000 gemas ¡Madre mía! Le vamos a dar al 1 ¿Vale? Al 1 En 3 2 1 1 ¡Ojo! ¡250 gemas! ¡No lo tenía canjeado! ¡Ole! ¡Madre mía! Casi 5000 gemas Estamos locos Bueno Vamos a por otro ¿No? Vamos a por otro ¿Vale? Y otro código es NOS Shoot Dome ¿Vale? Ahí lo tenéis arriba en grande Y terminado en N Terminado en N ¿Vale? La N De No sé ¿Vale? Le damos a la N Y esto nos va a dar 400 gemazas Nos ponemos En 5395 De locos Le damos a la N Le damos a la N Le damos No me ha dado nada Vale No me ha dado nada Porque puede ser Que lo tenga canjeado ya ¿Eh? Ojo No lo sé Pero es la N Este es el código Os tiene que dar 400 gemazas Puede ser Que yo Lo tenga canjeado Vamos Con otro código ¿Vale? Y otro código es September UDATE 2 21 Perdón September UDATE 21 Tengo que poner el 1 Tengo que poner el 1 Y esto Nos va a dar Ojito Nos va a dar Otras 250 gemas Ahora En este Si que nos vamos a poner En 5000 Os lo digo yo Voy a poner el 1 En 3 2 1 1 Le damos Vaya Amigos míos No Le tenía canjeado F No llegó a 5000 gemas Bueno Para los que no lo tengáis canjeado ¿Vale? Este código Y el anterior está activos Canjearlo Y sin más ¿Vale? Así que nada Bueno A ver Salgo de aquí De los Codiguitos Gente Madre mía Nos ponemos En la boca del dragón Goku Goku Ah Tremendo Ese dragoncito Bueno Pues aquí Nos vamos a despedir Amigos míos Y amigas mías Nos vemos En un ratito ¿Vale? En un ratito Estoy con vosotros Así que Nos vemos ahora en un rato En el directito Adiós Adiós ¿Dónde me he metido? Uy Ahora sí que mola Ahora sí que mola Adiós Gente Adiós Adiós Uy Rocío ¿Qué estaba diciendo? Adiós Rocío ¿Decimos adiós otra vez? Pues nada Adiós Rocío Adiós 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 Adiós